Los juzgados de lo contencioso administrativo 6 y 9 de Madrid han suspendido de forma cautelar la denegación del permiso de prórroga de estudios a becarios que trabajan en el musical de Malinche, a la espera de que se resuelva el proceso judicial abierto contra Nacho Cano por supuesta contratación de inmigrantes de forma irregular. Según recoge el auto del juzgado número 9 de Madrid, los becarios podrán continuar en el país al considerar que el permiso solicitado no ocasiona perjuicios graves de interés público o de terceros. El juez considera que la denegación de la prórroga por estudios causaría un perjuicio de difícil reparación, ya que no tendrían oportunidad de realizar los estudios que pretenden en España. Se trata de los primeros juzgados que han resuelto la petición de suspensión cautelar solicitada por la veintena de jóvenes mexicanos que viajaron a España para hacer prácticas. Su abogado, José Luis González, tiene previsto ahora informar al respecto a los juzgados contencioso administrativos en los que están pendientes del resto de recursos para que todas las medidas solicitadas vayan en la misma línea. Para el representante legal de los estudiantes mexicanos, las resoluciones de ambos juzgados suponen un nuevo respaldo a la tesis de Nacho Cano de que los becarios estuvieron en todo momento en situación legal en España.